Bueno, empezamos ya esta sesión. Empezaremos dando la bienvenida por parte de las entidades organizadoras y damos paso a Marta Fonrudona, que es la responsable del Departamento de Desarrollo Corporativo y Transferencia de Tecnología de IREC. Adelante, Marta. Muchas gracias, Joana. Buenos días y bienvenidos todas y todos a este nuevo webinar de la serie Soluciones Energéticas, en este caso el primero de este año 2023. Como ya ha dicho Joana, soy la directora de Transferencia de Tecnología del IREC y desde IREC además lideramos la red Energy for Society, que es un ecosistema que engloba unos 50 grupos de investigación de unas más o menos 16 entidades catalanas. Y que tiene por objetivo contribuir a llevar el conocimiento y la tecnología que se genera en el ámbito de la investigación de la energía hacia la industria y hacia la sociedad. Y por otra parte, con un proyecto que tenemos, con el proyecto Transener 2.0, buscamos promover la interacción y aumentar la participación de entidades españolas en convocatorias y en proyectos a horizonte Europa. En este sentido, una actividad clave para conseguir estos objetivos es el contacto directo con la industria y para conseguirlo tenemos la suerte de formar parte y de contar con la ayuda y con la colaboración de entidades transversales y temáticas del sector de la energía. En concreto, para este webinar sobre soluciones para la formación de comunidades energéticas y para el autoconsumo, tenemos el placer de contar con la colaboración de Solartis, del Cláser de la Energía Eficiente de Cataluña y de la Plataforma Tecnológica Española de la Eficiencia Energética. Espero que este webinar sea de vuestro agrado. Nos esperan charlas que nos hablarán tanto sobre el marco legal del autoconsumo y las comunidades de energías renovables. Nos presentarán algunas soluciones para la gestión de las comunidades energéticas y una experiencia muy interesante sobre el desarrollo de una comunidad energética en el ámbito rural. Y para acabar, antes de hacerle la palabra a Clara Santamaría, la Cláser Manager de Solartis que organizan hoy con nosotros este webinar, sí que me gustaría agradecer la participación de todos los que estáis aquí presentes y nos acompañáis en el webinar y las personas que han contribuido a la organización, las ponencias y al equipo organizador. Muchas gracias a todos y ahora sí, Clara. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos y todas. Es un placer organizar este webinar con el IREC. Como ha comentado Marta y soy Clara Santamaría, Cláser Manager de Solartis. Solartis es el Cláser de la Energía Solar, que es una agrupación de empresas y entidades que representa a la cadena de valor del sector de la energía solar, tanto fabricantes, instaladores, empresas que ofrecen soluciones y servicios, ingenierías, así como también universidades y centros tecnológicos y centros de investigación como el IREC, que trabajan en el desarrollo del sector. Para nosotros, como he comentado, es un placer organizar este webinar y ver el interés que despierta. El desarrollo de comunidades energéticas y el autoconsumo es clave para que la transición energética sea una realidad. Y hoy contamos con presentaciones de varias empresas e investigadores que, desde diferentes puntos de vista y desde diferentes ámbitos, nos explicarán soluciones innovadoras en la formación y la gestión de comunidades energéticas y experiencias en la formación de ellas. Entonces, sin más, agradecer también a todos los ponentes y los asistentes y podemos empezar la sesión. Muchas gracias, Marta, Clara. Empezamos la sesión con el primer ponente. El primer ponente será Piet Holthrop, de Holthrop, que va a presentar el marco legal autoconsumo y comunidades de energías renovables, un binomio. Adelante, Piet. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ver si la hemos practicado antes, compartir la pantalla. Tengo aquí la pantalla. Tengo aquí la ventana que tengo que compartir. Tiene que ser esta. Estir aquí. Aquí. Aquí que estáis. ¿Estáis viendo ahora la? Aquí está. Sí, vemos la pantalla en formato PDF. No sé si quieres hacer la pantalla entera. Sí, a ver si llevo a la primera página, primero. Y esta, si lo hago así. Disculpad, ¿estáis viendo ahora en pantalla completa? No, no. A ver si esta... Bueno, estos son los gafos de directo. Yo creo que lo vamos a hacer así. Porque si no ya, como tenemos siete minutos, que no vamos a perder más tiempo con la tecnología, pues mira, así también lo podéis ver. Efectivamente, vamos a hablar hoy, voy a hablar yo, del binomio autoconsumo y comidas de energías renovables. Es un momento muy oportuno, ¿no? Porque hace muy poco tiempo se publicó el proyecto de Real Decreto de comidas de energías renovables y hay un plazo de hacer alegaciones hasta el 17 de mayo, que es la próxima semana. Entonces, voy a explicar hoy sobre este borrador y a ver si me permite pasar la diapositiva. Ya veíamos la segunda, ya. ¿Veis la siguiente? Yo ahora también, mira. Y yo creo que ahora voy mejorando la visualización. Bien, esto era ya, esta era la siguiente. Pues nosotros somos unos asesores legales y regulatorios desde hace más de 20 años en el sector y hemos asesorado muchísimo sobre el autoconsumo desde que en el 2011 se aprobó el primer regalo decreto, ¿no? En 1699, el autoconsumo y adelante. Y hemos asesorado a muchas empresas privadas, públicas, administraciones públicas, individuos, asociaciones, etc. Ahora estamos participando en un proyecto que se llama Jalón, que es un proyecto financiado por la Unión Europea, por la Comisión Europea, en el programa LIFE. Y ahí, entre nuestros alcances, está tanto el análisis de cómo se ha transpuesto la directiva sobre comunidades de energías renovables en España, cómo debería modificarse la directiva a partir del año 2030, ¿no? Que sería el siguiente horizonte regulatorio. Bueno, el proyecto de arreglar el decreto de comunidades energéticas. Aquí tenemos algunos elefantes en la habitación. Os voy a hacer la presentación y así al final ya hablaremos del elefante, ¿no? También os he puesto ahí un link que podéis ver en nuestro blog, de nuestra web también hemos publicado yo un artículo y de hecho también un documento con las alegaciones que plantearíamos a ese proyecto real decreto. Ahora también lo podéis ver y si queréis, pues podéis mandarme correos y así darme ideas para incluir cosas o no, en su caso. La cuestión aquí es la proximidad, la entidad, la actividad y punto, 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 ¿no? Aquí, ¿qué falta? ¿Qué falta ahí? Pues para elaborar un poco sobre ello, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Os explico qué es un binomio, ¿no? Un binomio, pues son dos cosas complementarias, pero diferentes. Como por ejemplo, puede ser una entidad y una actividad. La comunidad de energías y renovables y la comunidad ciudadana de energía, que están ahora, su propuesta de regulación está en este proyecto de arreglar el decreto, son una entidad y, de hecho, la comunidad de energías y renovables ya está incluida en la ley del sector eléctrico, en su artículo 6, letra J, como un sujeto del sistema eléctrico. A cambio, el autoconsume individual o compartir energía en aseno de dichas entidades, esto serían actividades y también dos actividades diferentes. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Bien, ahora los puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué era lo que faltaba? Ese elefante, ¿qué es ese elefante? Bueno, la ventaja. Ese proyecto, no sé si los de vosotros que habéis tenido oportunidad de verlo, os dais cuenta que aquí el gran ausente es la ventaja. El proyecto introduce toda una serie de condicionantes, pero sí que estas condicionantes, a primera vista, ofrecen unas ventajas. Hay, por ejemplo, y eso es muy importante, una serie de limitaciones a la entidad. Se habla de los diferentes tipos de municipios, de los tamaños y, pues, según cómo, de dónde es uno, pues, puede participar en una comunidad de energías renovables de un menor o mayor tamaño. Es decir, depende de dónde eres, pues, quedas un poco castigado, ¿no? Pues, tú eres de un pueblecito, pues, mira, siempre serás pequeño, siempre tu comunidad será pequeña y eres de ese pueblecito. Y si eres de un lugar más grande, pues, tendrás una comunidad de energías renovables más grande. Yo creo que aquí lo que hace la norma es confundir justamente este binomio, ¿no? Porque lo que hace es confundir lo que es la entidad en sí y el tamaño que puede tener. Ahí entendemos que la directiva habla incluso de que los Estados miembros pueden permitir que esas comunidades sean transfronterizas. Es decir, que aquí no hablamos de municipios, hablamos incluso de países, ¿no? Pueden ser transfronterizas y, desde luego, diría yo, pueden ser autonómicas. Incluso la propia directiva, cuando hace este mandato al Estado miembro para su transposición, expresamente también se dirige a autoridades regionales. Y aquí en España, bueno, también tenemos unas competencias locales que también tendrán que respetarse, ¿no? Y cuando hablamos, realmente, ¿cómo tendríamos que entonces definir esa proximidad, no? Que era una de las palabras al principio, que, a mi juicio, erróneamente, se ha puesto como una ilimitación a la entidad, no. Esa proximidad la hemos de definir dentro de la actividad. Y aquí podéis ver un artículo 5.3, que es un artículo de este proyecto, y luego deberíais, si queréis coger, el documento está publicado, por cierto, en la web del MITECO, en propuestas, en participación del ciudadano, y si cogéis ese documento, su memoria, en el apartado 2, objetivos, en la página 8, habla de, desde un punto de vista técnico, la generación local y distribuida tiene ventajas importantes en cuanto se reducen las pérdidas en la red eléctrica y que pueda aumentar la flexibilidad de la demanda y, con ello, la fiabilidad del suministro, ¿no? Y si luego vamos arriba, vemos en ese contexto, artículo 5.1, aunque todavía ese proyecto, esto lo relega a que lo defina, supuestamente, en una orden, la titular del ministerio, dice que las comunidades energéticas regionales están sujetas a tarifas de red que reflejan los costes, así como a los pertinentes cargos, gravamenes, impuestos, etc., que reflejan de forma equilibrada el reparto de costo global del sistema de acuerdo con un análisis de costo-beneficio transparente de los recursos energéticos distribuidos. Eso lo conectaríamos con lo que pone abajo y ahí podríamos pensar, por ejemplo, pues estas comunidades de energías renovables deberían tener un avantage económico en función de la cantidad de anillos del sistema de distribución, por ejemplo, que estarían utilizando. Bueno, ya estoy en ocho y medio de minutos, que lo voy a dejar aquí para que podamos tener preguntas. Aquí tenéis mis datos, si queréis enviarme un correo a nuestra web. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Piet. Pues damos paso a la sesión de preguntas. Hay una pregunta de Josep María Mas. que comenta que entiende que las comunidades energéticas son conjuntos de asociaciones con personalidad jurídica que tienen un espíritu de bien social. Se pregunta si van a fomentarse las comunidades energéticas empresariales, por ejemplo, un conjunto de empresas industriales en proximidad que comparten producción, autoconsumo y beneficios. Muy buena pregunta, muy pertinente. De hecho, es una pregunta que lo hemos subido también mucho en los diferentes grupos de trabajo, por ejemplo, de UNEF y de APA, a las que hemos participado. Y lo que es muy importante es que el autoconsumo compartido y las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía son complementarias. Es decir, la idea no es ahora sustituir el autoconsumo compartido, digamos, de un grupo industrial por una comunidad. En esas comunidades de energías renovables solo pueden participar pymes y tienen que estar efectivamente controladas por pymes, personas físicas y administraciones locales, incluidos los municipios. Y las comunidades ciudadanas de energía tienen que estar controladas por entidades parecidas, pero también pueden pertenecer a ellas otras entidades, siempre que no tengan control. Muy bien. Pues muchas gracias por tu respuesta. Pasamos ahora al siguiente ponente y si hay alguna otra pregunta para Pied, pues la compilaremos al final del webinar. Pues ahora es el turno de... Muchísimas gracias. Gracias, bien. Ahora es el turno de Jaume Salom, del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, que nos va a presentar la solución Som Comunitat Energética, herramienta para crear y conectar comunidades energéticas. Adelante, Jaume. Buenos días a todos. Gracias, Joana, por la presentación. Gracias a Lirek y a Solartis por la organización de la jornada. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Parece que ya la estáis viendo. ¿Sí? ¿Confirmas? Bueno, sí. Sí, sí. Yo lo voy a hacer, sí. Bueno, como ha dicho Joana, yo soy Jaume Salom, soy investigador del Instituto de Recerca de Energía de Cataluña y voy a presentar Som Comunidad Energética, que es una herramienta para crear y conectar comunidades energéticas. Este proyecto o esta plataforma ha sido desarrollada de forma colaborativa por Cíclica y Eirek. Cíclica que es una pequeña y mediana empresa localizada aquí en San Cugat. Y con el soporte inicial de una serie, digamos, de empresas, hay un proyecto que ha recibido la financiación de la Generalitat de Cataluña. Las empresas que han participado un poco en el desarrollo de la plataforma de forma inicial es la empresa Díaz de Agost, una comercializadora que es el Etracaldense y la Asociación de Micropueblos de Cataluña. ¿Cuál es el objetivo que es Som Comunidad Energética? En el fondo, el objetivo principal de esta plataforma es contribuir a la dinamización de la transición energética y la descarbonización de nuestras ciudades, de nuestros edificios, mediante la aceleración y la creación de comunidades energéticas en principio en Cataluña, porque la herramienta en su estado inicial se centraliza geográficamente en el área de Cataluña y siempre desde una perspectiva inclusiva y solidaria. Al final es una plataforma digital que permite el impulso de las comunidades energéticas con una visión de aportar valor tanto a la ciudadanía como a las entidades y empresas del mercado y a la administración pública. La herramienta, la plataforma, se estructura en base a unos tres ejes que a su vez conforma una serie de, lo podemos llamar así como servicios. Los ejes es, por una parte, la visualización del ecosistema, en el sentido de la visualización de las iniciativas y las comunidades energéticas en nuestro entorno geográfico, que permite la promoción de nuevas iniciativas y permite la comunicación entre todos los agentes que participan en la creación y en el desarrollo de las comunidades energéticas. Y, por tanto, se estructura básicamente en nuestros tres servicios que le hemos llamado, por una parte, explorar, por otra parte, conectar y, por otra parte, simular. Desde el punto de vista de un ciudadano, ¿cuál sería el valor que aporta la utilización de esta plataforma? Por un lado, da respuesta a tres preguntas. ¿Quiero participar en una comunidad energética? Entonces, permite explorar cuáles son las comunidades energéticas en marcha para poder participar en ellas. Permite conectar con entidades para recibir asesoramiento sobre las comunidades energéticas y permite promover, como particular, como empresa, como ciudadano, una nueva comunidad energética. Para empresas y entidades, entendiendo entidades como asociaciones, etcétera, o entidades, digamos, agrupaciones de empresas, permite, por un lado, visibilizar las iniciativas que, como empresa o como entidad, yo quiero liderar. Dar visibilidad a los servicios que, como empresa, como entidad, puedo ofrecer al resto de agentes que participan en el mundo de las comunidades energéticas. Y puedo realizar también prospecciones de mercado utilizando la posibilidad de simular. Puedo evaluar diferentes opciones de comunidades energéticas que sean más pertinentes. Y, desde el punto de vista muy parecido, también para las administraciones públicas. Por un lado, las administraciones públicas sabemos que son motores de las comunidades energéticas en los propios municipios. Por tanto, visibilizar las iniciativas que, como administración pública, puedo liderar, conectar a la ciudadanía de mi ámbito de actuación, de mi municipio, con las iniciativas existentes y realizar análisis estratégicos o de evaluación de potencial y de implantación. Por tanto, estas son, digamos, las plataformas y estructuras, como vemos, en estos tres servicios que dan, a su vez, respuesta a diferentes ejes y a los diferentes agentes que puedan participar en la creación y promoción de las comunidades energéticas. como la plataforma ya existe, está funcionando, entonces, como más que hacer con una presentación, tenemos un pequeño vídeo que muestra un poco cuál es su funcionamiento, entonces, aunque dura escasamente un minuto, entonces, lo pongo en marcha si podéis un poco ver cómo funciona la plataforma. Para la plataforma podemos crear diferentes comunidades energéticas, escoger un edificio que forme parte, digamos, de la comunidad e ir añadiendo otros edificios a la misma comunidad. Puedo analizar un poco los resultados, tanto a nivel energético como a nivel económico. Puedo evaluar la posibilidad de crear otras comunidades energéticas, portarlas en un perfil. Puedo buscar y encontrar empresas o administraciones públicas que me pueden dar soporte para la creación de las comunidades. Entonces, esto es básicamente el pequeño vídeo. Por tanto, lo que os he dicho os invito a entrar en la plataforma y a explorar sus posibilidades y sus capacidades. Y para acabar, un poco, digamos, cómo podemos utilizar esta plataforma. La plataforma se puede extender a otros territorios más allá de Cataluña. Ahora tiene la limitación de que el ámbito geográfico de la misma es Cataluña. se puede usar la plataforma para la promoción de actividades propias, tanto por parte de las entidades, tanto si sois entidades como si sois administraciones públicas. Y, relacionado con un reciente real decreto, se pueden integrar los potenciales servicios de las recientes definidas comunidades energéticas renovables, más allá de los autoconsumos compartidos. En la presentación también nos dejo, digamos, unos correos electrónicos de contacto para que podáis contactar si necesitáis un poco más de información. ¿De acuerdo? Y si hay alguna pregunta, Joana. Muy bien, pues, muchas gracias. Llama, pues, damos paso a las preguntas. Veo que en la pregunta, en el chat hay una pregunta. ¿Desde vuestra experiencia existen herramientas parecidas y si existen, ¿qué ventajas presenta esta herramienta? Conocemos herramientas parecidas. Sí que hay herramientas que están más orientadas a la gestión de las comunidades y a la optimización de las comunidades. Me parece que uno de mis compañeros va a presentar o van a presentar algunas herramientas orientadas a este tipo. nuestra herramienta está más orientada a la promoción y a conectar los diferentes actores que pueden participar en la creación de comunidades energéticas. Un poco a veces lo que necesitamos o lo que necesitan la ciudadanía o los municipios es promocionar la creación de las comunidades energéticas. Un poco. Entonces, la orientación de nuestra herramienta o de la plataforma que es de uso gratuito es promover la creación de cuantas más comunidades energéticas mejor. Y hay otra pregunta breve. Si se va a habilitar la opción de crear comunidades energéticas a partir de naves industriales. Esta es una opción por ahora hay una limitación que está más ligada al tema residencial y esto está previsto que esté disponible en breve. Muy bien. Pues muchas gracias Jaume por tu presentación. Damos paso al siguiente ponente que es Igor Lameiras de Quixotic 360 que nos va a presentar la solución Quixotic 360 el sistema operativo de las comunidades energéticas. Cuando quieras, Igor. Le voy a dar aquí al cronómetro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ante todo muchísimas gracias a Solart y a Cluster por haber organizado esta reunión. Todo un orgullo poder presentar nuestra herramienta y bueno. Mi nombre es Igor Lameiras y soy responsable de Partnerships de Quixotic 360 y vengo a presentar un poquito la herramienta. ¿De acuerdo? Para que entendáis un poco quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos como dice propiamente el Quixotic 360. Voy a compartir pantalla. Ventana. ¿Se ve? ¿Estáis viendo? Sí. Vale. Bueno, como os decía, nosotros somos un sistema operativo creado para las comunidades energéticas. ¿De acuerdo? ¿Quiénes somos? Nosotros venimos del 2017 de montar una consultora que se llama Calibre. Básicamente la consultoría de Salesforce. A partir de ahí las determinadas oportunidades empezamos a trabajar con proyectos de energía con algunas industrias energéticas de las más importantes y bueno, pues que nos damos cuenta que el mercado todavía sigue estancado un poco tras la normativa de los 90 de la liberación y hay ciertas herramientas que todavía están por automatizar. Empezamos a ver oportunidades, empezamos a trabajar en ellas hasta que bueno, ya en 2021 lanzamos Kixxoti como herramienta para las comercializadoras que básicamente resumiendo, aunque hacemos muchísimas más cosas, facturamos energía. Pasa el tiempo, empezamos a, se empieza a oír ya el tema de comunidades energéticas, empezamos a tocar un par de puertas y bueno, como nos dimos cuenta de que todavía parecía que está todo un poco como en pañales, aguantamos un poquito hasta 2023 que parece que ya empieza a tener todo un poquito más de luz, ¿no? Bueno, y bueno, pues como nuestras capacidades que son calibre 360, pues tenemos 28 consultores pues con proyectos para GALP, para PODO, la herramienta comercializadora ya está gestionando en estos momentos alrededor de 700.000 CUPs que tendríamos también como clientes importantes a más móvil energía o a CHC, que bueno, hemos puesto a CHC pero por si no lo sabéis acaba de ser absorbida o comprada de algún modo por Repsol, con lo cual, bueno, pues podríamos decir que tenemos de bien a uno de los, de las productos más importantes de España, ¿no? Y nuestro sistema operativo que ya está operando con dos comunidades, una que es ECODES con un proyecto que se llama La Almunia, el sistema operativo ya está funcionando con ellos y el otro es con una comercializadora que, bueno, hicimos el onboarding la semana pasada con ellos, ni ellos lo han anunciado ni nosotros tampoco hemos caído, nos ha pillado un poco el toro en preguntarles si les parecía bien que lo comunicáramos, pero, bueno, entendemos que si el onboarding fue la semana pasada, en una o dos semanas pago máximo, estaremos anunciando allá, estamos trabajando por ello, ¿vale? Bueno, el problema no lo encontramos, pues, de toda la gente que conocíamos que quería montar este tipo de comunidades, bueno, pues, el tiempo que se pierde, pues, todo el tema de trámites administrativos, de convocar vecinos, de comunicar lo que son las necesidades para el pueblo o para las pequeñas administraciones de lo que es una comunidad, la falda de conocimiento que había, al final también existe una enorme incertidumbre por la puerta que tocamos de qué es lo que va a suceder, ahora con este real decreto, por un lado, parece una oportunidad, por otro lado, parece un problema porque sí, ha habido un montón de incertidumbre, como bien ha dicho nuestro abogado que también compartimos abogado con él, bueno, y al final es una organización y una dedicación enorme que nos damos cuenta que, bueno, que también se podía, digamos, de algún modo agilizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que presentamos? Presentamos una solución con un sistema operativo integrado. Nosotros somos Kixotic, que es un CRM para impulsar y agilizar la creación y la gestión de las comunidades energéticas. Tiene dos módulos, el módulo CRM y el módulo RP. Esta es un poco la experiencia de usuario, la interfaz, en la cual, bueno, el gestor, digamos que puede ser una consultora que se dedique a crear este tipo de proyectos, un agente independiente, un ayuntamiento o el que va a terminar de ser un gestor de comunidades, está la interfaz que se va a encontrar, pues donde puede ir desde directamente una experiencia de usuario muy sencilla, crear comunidades, asignar puntos de producción, crear puntos de producción, etcétera, ¿no? Entonces, nos encontraríamos en la fase de CRM, en la cual nosotros les estamos dando a estos ayuntamientos, a estos promotores, un paquete de marketing que se lo concedemos totalmente gratuito, bueno, a través de landing pages, a través de posters, bueno, a través de todos los canales on y off, les tenemos estas creatividades pues para que los vecinos a través de un QR se registren a golpe de clic y automáticamente, bueno, pues ya se empiece, esté todo unificado en una sola herramienta pues para que lo que es todos los procesos de gestión documental, es decir, te pido documentación, te pido la factura, el Q, dirección, en qué zona estás interesado, absolutamente todo, esté centralizado, todo desde el minuto 1 en una sola herramienta, lo cual, bueno, pues si habéis trabajado con administraciones pues muchas veces os habréis dado cuenta de que te derivan en una oficina, tienes esta parte aquí, bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo es todo centralizado en un mismo sitio, ¿vale? Así de esta forma también podréis mandar un envío de comunicación grupal, solicitudes de puntos de producción y que siempre todo esté unificado en la misma herramienta, ¿vale? A continuación, ¿qué es lo que tendríamos? Una fase 2 en la cual nos encontramos que, bueno, la mayoría de la gente con la que estamos hablando todavía ni siquiera están ellos en este proceso de fase 2 porque, bueno, como ya hemos dicho antes, hay gente que te dice que está montando una comunidad, les toca porque están montando una comunidad y efectivamente están montando la idea de crear esa comunidad porque a lo mejor todavía ni siquiera saben dónde van a poder poner esos puntos de producción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que en esta fase 2 pues nos dejamos un poco ayudar y asesorar a la gente. Es decir, vamos a encontrar que hay una parte de gestión documental de firmas que hay que desarrollar para ello. Tendremos la parte de facturación, tendremos la gestión de aprobaciones y delegación de voto. Pero, bueno, como os hemos dicho ya, todo esto sí está todavía un poco en el aire, esperamos ya que ahora a partir de las elecciones la gente que estaba a punto de arrancar terminen de arrancar y seguir desarrollando nuestra fase 2 porque hay una fase final que es una app que tendría directamente el consumidor final donde, bueno, él va a poder saber nada, le van a ser excedentes, la idea es que en el futuro sea una especie de marketplace donde, bueno, además de compartir información como si fuera un muro de compartir noticias, pues también sepa dónde van a poder cargar el coche cuando se están acercando a una localización, poder mandar comunicados, bueno, todo siempre generando un sentido de comunidad y desde el punto de vista pues de montar una comunicación social. ¿Vale? Justo siete minutos. Dejo los tres para las preguntas. Aquí van mis datos de contacto para cualquier persona que tenga preguntas o su actitud o que en estos momentos esté en esa fase de, oye, mira, tengo la idea, tenemos la localización, tenemos permiso del ayuntamiento o el apoyo del ayuntamiento. Es un buen momento para que habléis con nosotros para que haya un montón de trámites que los podáis agilizar trabajando con las herramientas del minuto uno. Entonces, me voy a salir de aquí, vuelvo, Pues muchas gracias, Igor. Pues damos paso a las preguntas. No sé si desde los asistentes hay alguna pregunta. Parece que de momento no hay preguntas. O sea, ahora esta herramienta la habéis implementado en dos comunidades de momento. Tenéis previsión. Para junio. Y, bueno, pues nosotros entendemos que entre que las subvenciones tardan un poco en llegar entre que ahora hay elecciones y entre que todo al final es un poco más lento de lo que nos gustaría, entendemos que estamos en el momento adecuado y en el lugar adecuado, pero bueno, que será toda una cuestión de tiempo. Porque sí es cierto que gente de la que hablamos y, por ejemplo, de las primeras convocatorias de IDAE te dicen en qué situación están y que, bueno, está todo como a punto de empezar, pero bueno, pues todavía no ha empezado. Entonces, bueno, siempre ofrecemos esta fase 1 para que todo este proceso de empezar sea muchísimo más ágil y para que desde el minuto 1 esté todo centralizado en el mismo sitio. Pues mira, ahora se han animado. Hay una pregunta. Hay tres. Haremos una ahora y las otras después. Buenos días. ¿En qué tipología de comunidades energéticas han implementado la herramienta? Bueno, la primera que es la de la Almunia la podéis encontrar. Creo que la base y buscáis Comunidad Energética de la Almunia se encuentra fácilmente. Lo normal es que nosotros estamos planteando prototipos para comunidades con una media base de unos 150 cubs, unos 5 puntos de producción. Es un poco la parte de base en la que salimos. No sé si le ha contestado la respuesta. Es un poco el pistoletazo de salida. Es cierto que también estábamos hablando con algún instalador que tiene proyectos más pequeños. De hecho, estábamos a punto de estar con una persona que tiene un proyecto de unos 22 cubs. ¿Qué es lo que sucede? Claro, de entrada es un poco pequeño y a lo mejor el coste a la hora de imputarlo evidentemente no le salía las cuentas. Pero claro, al final, si nosotros el presupuesto se lo estábamos pasando para 150 cubs, lo bueno era que oye, mira, empieza con esto porque al final todos tienen, al final, hablas con quien hablas, todos tienen solicitudes en el aire de voy a desarrollar 50 proyectos más. Vamos a poner que esos 50 proyectos termine desarrollando 10. En el momento en el que tú ya estás arrancando con la herramienta, pasar de esos 22 a 150 cubs se te va a seguir manteniendo la misma línea. Entonces, bueno, es un poco de las cosas que tenemos así en el aire para que la web viene a ir a arrancar. Muy bien. Pues muchas gracias. Hay cuatro preguntas más que las guardamos para el final de la sesión. Vale. Pues muchas gracias, Igor, y damos paso ahora a Jordi Cipriano, investigador de CIMNE, que presentará la solución optimización de comunidades energéticas con algoritmos genéticos y gestión predictiva. Adelante, Jordi. Hola, buenos días. Voy a compartir la pantalla. Hola. Vale, supongo que se ve, ¿no? Bueno, yo me llamo Jordi Cipriano, ¿sí? Yo soy Jordi Cipriano y soy el director de un grupo de eficiencia energética de un centro de investigación público catalán que se llama CIMNE. Y no os voy a presentar una herramienta en sí, sino un poco la experiencia que tenemos nosotros desde el punto de vista de la optimización de las comunidades energéticas, ¿no? Sobre todo con el tema la repartición de la energía y la gestión predictiva, ¿no? Un poco la presentación la voy a centrar en dos conceptos. El primero es la optimización de comunidades energéticas en diseño y en operación mediante una repartición óptima de la energía generada, ¿no? A través de los coeficientes de repartición. Y luego una pequeña explicación de un paso más allá, ¿no? Una vez ya constituidas las comunidades energéticas, de lo que podría ser una optimización a través de control proyectivo optimizado de dispositivos como pueden ser los sistemas de climatización. Entonces, un poco la motivación desde hace un tiempo. Nosotros tenemos dos startups que se llaman Vidata y Energy y estamos desarrollando una plataforma de gestión integral de comunidades energéticas y nosotros nos estamos ocupando más de la parte de la optimización. Un poco la idea es extraer el máximo potencial de las energías renovables, sobre todo en el caso específico de la fotovoltaica y garantizar la rentabilidad económica para todos los participantes de una manera que sea lo más justa posible, ¿no? Un poco los objetivos que nos planteamos con esta optimización. Supongo que conocéis un poco cómo está la normativa actual en el Estado español, pero se permiten coeficientes con variación horaria a priori y se tiene que presentar la repetición de estos coeficientes de generación a la distribuidora y se pueden renovar cada cuatro meses, ¿no? Entonces, lo que planteamos aquí es montar un sistema de optimización que vaya en continuo, ¿no? Con el objetivo de, en un estado inicial, determinar el número óptimo de participantes que pueden formar una comunidad energética en función de sus perfiles de consumo, cuáles son los mejores participantes para seleccionar y luego, una vez se han seleccionado estos participantes o una vez la comunidad energética se ha definido, cómo asignar de una forma óptima la energía entre los participantes seleccionados, ¿no? Que serían los coeficientes de reparto o coeficientes beta. El procedimiento que usamos, tenemos como input los precios de compra y venta de la energía del mercado diario, la curva de generación fotovoltaica histórica que si no existe pues se genera con una simulación, las curvas de consumo eléctrico histórico de los participantes o de las personas participantes que la obtenemos a través de la comunicación con DataDisk y una serie de extras como pueden ser condiciones climáticas y condiciones exteriores, ¿no? Entonces, si estamos en fase de diseño sería el camino de la izquierda lo que se plantea es una optimización de los participantes, el número y la selección de los que serían más adecuados para reducir o para minimizar el excedente y luego se plantea una segunda optimización que ya sería aplicar los coeficientes de asignación. Si no estamos en fase de diseño que la comunidad ya se ha creado vamos directamente a la segunda optimización que es definir los coeficientes de reparto que hacen que mejore el funcionamiento de la comunidad energética, ¿no? Un poco os explicaré así rápidamente un caso de estudio que hemos hecho con los edificios públicos de Barcelona que son 127 edificios participantes con 7 instalaciones fotovoltaicas y hemos comparado lo que sería una repartición tradicional que se basaría en una selección aleatoria de los participantes con coeficientes de asignación en base a la inversión de cada uno otro escenario que sería sostenible hemos llamado sostenible que sería coger el máximo posible de participantes de manera que no haya prácticamente excedente y los coeficientes asignarían en función del consumo de la inversión y luego el tercer caso que sería aplicar la doble optimización y entonces aquí os puedo enseñar un poco los resultados aquí podéis ver en color rosa fuerte lo que sería el primer escenario repartición en función de las inversiones el siguiente en función del consumo y el otro la doble optimización y aquí podéis ver indicadores por ejemplo el caso del excedente pues la primera opción es la que genera mayor excedente de la comunidad el porcentaje de autoconsumo podéis ver que tanto en el caso de la repartición se hiciera en función de la inversión o aplicando las optimizaciones es muy similar la reducción de emisiones también es muy similar en estos dos casos y es menor en el caso de las inversiones y luego aquí lo que igual es un poco más determinante son los temas económicos porque con una optimización de este tipo podemos definir criterios por ejemplo que el periodo de retorno medio sea el menor posible entonces con una optimización de este tipo se puede conseguir este tipo de condicionantes en cambio si lo haces una repartición clásica pues por ejemplo en el caso inicial quedarían unos periodos de retorno muy elevados o que el máximo periodo de retorno entre la diferencia entre el máximo periodo de retorno y el mínimo periodo de retorno sea mínima pues también se puede conseguir una optimización o que la diferencia de periodos de retorno entre los diferentes usuarios sea también mínima entonces un poco con este tipo de optimizaciones puedes definir criterios que te permitan gestionar o incluso diseñar de una forma más óptima las comunidades energéticas ahora ya para acabar os explico también un caso de optimización pero ya es un poco más avanzado porque incluye control el ejemplo es una instalación fotovoltaica colectiva que existe en una escuela en Moncada y Resac que es una ciudad del área metropolitana y entonces se plantea una repartición entre dos edificios públicos uno de ellos que es la sede del ayuntamiento le aplicamos un sistema de control óptimo de su sistema de climatización de manera que funcionara cuando haya producción solar y un poco el concepto se llama modelo de predicción control de modelo basado en modelo predictivo un poco lo que se plantea es se modeliza el comportamiento del edificio o del sistema de climatización en situación normal luego se hace se implementa unos algoritmos de optimización basado en algoritmos genéticos que optimicen una función que sea por ejemplo el excedente solar que sea el mínimo excedente solar y se actúa sobre una señal que podría ser por ejemplo la temperatura de consignas y luego se plantea ya la ejecución de estas consignas a 24 horas vista si participamos en el mercado diario aquí podéis ver una arquitectura básica que hemos implementado que plantea una monitorización con un pequeño ordenador situado en el edificio que es el que realiza los algoritmos y las optimizaciones y luego una conexión con el cloud que reentrena los modelos aquí también está la instalación monitorizada y bueno es un poco un ejemplo que estamos todavía en proceso de ejecución o sea no tenemos todavía las conclusiones definitivas pero bueno es una posibilidad que vemos una vez ya se estén implantando las comunidades de ir un poco más allá y plantear controles optimizados de los sistemas de climatización y por mi parte ya sería suficiente muchas gracias por la por la atención muchas gracias Jordi veo que hay una pregunta en el chat y veo que también Natalia Fano ha alzado la mano Natalia si quieres escribir tu pregunta en el chat vale así la tenemos compilada pues Mar Martínez pregunta ¿qué parámetros se ajustan para conseguir un mayor porcentaje de autoconsumo en la diapositiva de las gráficas? o sea es lo que he comentado hay dos optimizaciones la primera es la la selección de los participantes una vez se han seleccionado los participantes lo que se ajusta son los coeficientes de reparto que son coeficientes de reparto horarios entonces se hace una una optimización por ejemplo en periodos de cuatro meses que es lo que está estipulado ahora actualmente por la normativa y lo que se va ajustando son los los coeficientes de repartición o sea no son coeficientes de repartición constantes Muy bien pues muchas gracias pues de momento no hay ninguna otra pregunta gracias Jordi por tu intervención y pasamos a la siguiente ponente que es Isabel Gueda de ENDEF que nos va a presentar en este caso la experiencia de cómo acompañar el desarrollo de las comunidades energéticas en el ámbito rural el ejemplo de Luco de Giloca hola ¿me oís? sí 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 oímos vale pues bueno arranco ya se ve la pantalla ¿verdad? sí 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 se ve la pantalla pues gracias por la oportunidad de estar aquí yo soy Isabel Gueda presidenta de Solartis y además socia fundadora y directora de ENDEF ENDEF es una empresa de ingeniería instaladora que nació hace 11 años con la idea pues de promover la energía solar en las personas ¿vale? que empezaran un poco a autoproducir y así que ahora todo el mundo habla ¿no? de este tema y desde hace unos años él ha cambiado mucho el mercado pero en los inicios digamos que éramos bastante ¿no? bichos raros en lo que era el sector de la ingeniería instaladora con ese intento de promover esa energía solar entre las personas entonces es verdad que nosotros bueno hacemos distintas partes ¿no? tenemos distintas áreas de negocio de instalaciones de ingeniería etcétera nosotros el acompañamiento en sí a comunidades energéticas lo hemos hecho siempre desde un punto de ingeniería instaladora ¿vale? no tanto de procesos participativos pero sí que desde el principio pues ha habido bastantes grupos que han recurrido a nosotros y entonces entre ellos está uno que ha tenido en Aragón bastante bastante publicidad que es el Luco de Giloca Luco de Giloca hace dos años en 2021 decidió pues dar un paso e intentar constituirse como una comunidad energética es un grupo además que no es que partir ahora en muchos ayuntamientos se está promoviendo ese concepto de comunidad energética al menos en Aragón sobre todo en el mundo rural pero Luco de Giloca no partió del ayuntamiento ¿vale? partió desde abajo o sea gente del pueblo pues que tenía ganas de tener un digamos un nuevo proyecto que pudiera ilusionar al pueblo decidió lanzarse a la constitución de una comunidad energética entonces antes de ese lanzamiento pues se puso en contacto con nosotros aquí tengo un poco los principios que nosotros consideramos bueno y da mucha gente lo que es la comunidad energética ¿no? y Luco de Giloca pues fue un ejemplo de todos ellos porque desde el principio pues hubo un movimiento de las personas que habitaban en el pueblo para constituir esa comunidad energética ¿no? también hemos ido identificando pues algunos pasos que no siempre se dan en este orden ¿vale? es verdad que tener un equipo que llamamos equipo motor o gente de personas que promueva la comunidad energética ayuda a que todo vaya más fluido en Luco de Giloca por ejemplo el equipo motor pues está formado pues por la gente más joven del pueblo ¿vale? pero en general el pueblo la edad de media era muy alta pero ayudó a que bueno pues en los cafés en la panadería etcétera pues se fuera difundiendo la idea y la gente se fuera animando a entrar en el proyecto la constitución y la definición de objetivos que pone ahí de la comunidad energética no siempre es así a veces primero hay una definición de objetivos y luego una constitución o a veces a la inversa un poco por nuestra experiencia luego generalmente viene la instalación que generalmente suele ser una instalación fotovoltaica es verdad que es una digamos una tecnología muy robusta muy establecida y generalmente la mayoría de las comunidades energéticas llevan la idea de arrancar el proyecto con una instalación fotovoltaica pero a mí me gusta un poco insistir en que luego hay una gestión de esa comunidad ¿vale? y este punto es importante porque tú has creado una nueva entidad jurídica que hay que gestionar ¿vale? y hay un poco pues los otros exponentes que han dicho de esa gestión ¿no? de los clientes de los coeficientes de reparto de si quieres hacer otros proyectos entonces eso es algo que me gusta mucho recalcar que desde luego Luco de Filoca lo tenía muy claro pero a veces las comunidades energéticas que arrancan pues no lo tienen tan claro ¿no? y tiene que estar la gestión de la comunidad desde el principio muy presente porque se va a dar entonces bueno Luco de Filoca está en Teruel la primera actuación que ha cometido fueron 60 kilovatios 25 socios aunque ahora son más pero el arranque fue así con pues viviendas una pyme y edificios municipales se construyeron como cooperativa arrancaron con unas cuotas para el capital social inicial y luego pusieron un porcentaje por kilovatios ahora ¿vale? entonces es un pueblo muy pequeño ¿vale? que está de 75 habitantes fue la primera comunidad energética de Aragón y como os he explicado pues nació el proyecto un poco para pues empoderar a la gente fomentar las relaciones tener un proyecto común en el pueblo que querían para que poder luego hacer otras acciones que ahora contaré ¿no? entonces definieron unas fases que nosotros ya os dije donde estábamos empezaron a formar el grupo motor fueron a hablar con el ayuntamiento se fueron a visitar otras comunidades energéticas para ponerse en marcha y en ese momento cuando fueron a visitar otras comunidades energéticas es cuando nos contactaron a nosotros como ingeniería instaladora ya para empezar a plantear como algo más tangible que era una instalación fotovoltaica ¿vale? en este caso ellos llegaron al C-Implementa el primero que se salió o sea el primero que sacaron también tuvieron fondos de Aragón incluso han presentado un segundo C-Implementa que también les han dado donde amplían la potencia y ponen cargadores eléctricos ¿vale? también trabajaron con el banco para adelantar dinero de las subvenciones y la verdad que el dinero que tuvieron que puse de arranque por socio fue muy bajito por eso por ese juego de las subvenciones ¿no? y con el banco se hizo el proyecto en 2021 o sea me contactaron en verano de 2021 en septiembre en septiembre en septiembre se había constituido y entre octubre y noviembre se ejecutó la instalación aquí son algunas fotos ¿no? pues compraron una era entre todos los socios de la cooperativa y entrando a la excavadora aquí los instaladores de Endez ¿no? cuando estábamos instalando justo vinieron dos más que se querían unir y ¿no? tuvimos que hacer un replanteo de placas en el momento y bueno ¿qué pasó luego? pues que desde finales de 2021 que la instalación estaba hecha ellos fueron muy rápidos en la constitución estoy hablando que en dos o tres meses estaban todos ¿no? la ejecución pues fue un mes desde 2021 se ha puesto en marcha hace un mesítico ¿vale? entonces ¿qué ha pasado? pues que que fueron digamos pioneros pues es verdad pues han tenido muchas trabas tanto con los técnicos del ayuntamiento con la empresa distribuidora luego que no llegaban contadores etcétera ¿no? entonces sí que aunque ahora por fin está puesta en marcha sí que al abrir camino pues se ha dilatado todo el proceso mucho más de lo que ellos pensaban que iba porque parece que la parte inicial es la que más cuesta ¿no? luego la instalación y en realidad la instalación es lo más rápido y el post se alargó mucho ahora están muy contentos pero es verdad que ha habido momentos ¿no? durante este último año y pico pues que los ánimos pues se venían abajo porque no se parecía que estábamos atascados en varias partes con esto lanzar el mensaje bueno pues que al final esta nueva entidad ¿no? o esta nueva forma de empoderar a las personas tiene que agilizarse y facilitarse la parte burocrática administrativa porque si no es verdad que es muy difícil ¿no? que los grupos se constituyan y gracias a aquí que había un grupo motor pues muy insistente y ¿no? y con mucha ilusión pues lo sacó adelante pero si no es verdad que puede ser complicado nada con esto he terminado creo que he entrado en tiempo y cualquier pregunta pues quedo a vuestra disposición muchas gracias Isabel hay una pregunta de Xavier Saura que pregunta si hubo problemas para el punto de conexión con la distribuidora sí sí, sí hubo problemas el punto de conexión nos lo daban muy lejos entonces bueno pues había que abrir una calle había unos problemas físicos y luego donde nos daban el punto de conexión digamos que los técnicos del ayuntamiento que Luco de Filoca depende de Calamocha no querían que se pusiera ahí un cuadro con un contador entonces nos encontramos con técnicos del ayuntamiento por un lado que no querían una cosa y la empresa distribuidora que nos daba ese punto de conexión y ahí hubo pues muchos meses porque no había manera o sea como que te encuentras en medio y no tienes los medios para para digamos ponerlos de acuerdo a ellos entonces sí sí que sí que hubo sí que hubo problemas Muy bien hay otras preguntas Héctor Beltrán pregunta si no son muchos 60 kilovatios para un pueblo con 65 vecinos Bueno en realidad se analizaron los consumos y entra una pequeña empresa luego también había cuatro edificios del ayuntamiento no salía de hecho han pedido una ampliación por gente que se quería unir o sea podía ser mucho pero es que depende de los consumos de cada uno Vale ahora hay dos preguntas relacionadas con el ayuntamiento Silvia Serna pregunta cuáles fueron los problemas con el ayuntamiento y cómo se resolvieron y por otra parte Catalina Víctor pregunta qué papel adoptó el ayuntamiento Vale el ayuntamiento entró en la comunidad energética vale y pues que fue un socio más dentro de lo que es la comunidad energética independientemente de que el ayuntamiento entrara dentro de la comunidad energética sí que hubo problemas por lo que os digo por un poco el punto de conexión que nos daba Endesa pues digamos que los técnicos del ayuntamiento la licencia para ejecutar esa obra no la facilitaron porque no estaba de acuerdo entonces hubo ahí pues unos meses de demora también hubo que cambiar el uso del suelo que eso también llevó ahí no hubo otra simplemente fue otra tramitación que digamos que dilató el proceso y no sé esos fueron los principales puntos pero dentro de lo que es la cooperativa está como un socio más el ayuntamiento como tiene cuatro edificios pues tiene mayor porcentaje tanto de inversión como de energía sin nada que igual pues una persona que vive ahí pero como un socio más con un voto Vale y luego hay otra pregunta de Lucas Antón Losada que respecto a los problemas de AIC con la distribuidora para el vertido de excedentes ¿suele ser más complicado obtener la autorización en un pueblo más remoto y menos poblado que una instalación ubicada en un gran núcleo urbano como podría ser un distrito de Madrid? No los o sea yo creo que obtener las condiciones y eso yo creo que no suele ser problemático si la instalación no es muy grande si la instalación es grande sí que es verdad que los pueblos tienen líneas que a veces no pueden aguantar o sea nosotros los 60 kilovatios no podíamos pincharlos en cualquier lado ¿no? y cuando estás al lado de un polígono o en núcleos más grandes pues el pinchazo de 60 kilovatios no suele ser un problema en núcleo o si 60 kilovatios no se puede pinchar en ningún lado eso por un lado hay otra traba que es verdad que los inspectores que tienen que ir o los que tienen que ir a ver pues cómo se tiene que hacer esa conexión o la persona también hubo retraso con el contador de la distribuidora claro pues al final si estás en un pueblo a dos horas de un núcleo urbano grande pues todo eso yo creo que es menos ágil que probablemente si estás en Madrid ¿no? o en Zaragoza incluso ¿no? que el desplazamiento es mucho más rápido pero en general no es más depende de las líneas eléctricas que tenga el pueblo Muy bien recordar también a los asistentes que abrimos también turno de preguntas para los otros ponentes si escribís en el chat podéis indicar a qué ponente escribís la pregunta otra pregunta es de Diana San Martín que pregunta si está funcionando y se compensan los excedentes a los participantes Vale la instalación está funcionando no se ha legalizado con compensación de excedentes sino como venta de excedentes porque está conectada a la red de distribución y además querían un poco hacer esa venta de excedentes para tener luego un dinero mantener la planta hacer otros proyectos etcétera entonces es un autoconsumo con venta de excedentes ¿vale? y a día de hoy no está materializado o sea todavía no venden excedentes porque llevan un mes en marcha sigue Otra pregunta es si se podría realizar la misma comunidad energética si la urbanización o pueblo no está urbanizada al 100% a ver si se podría realizar la misma comunidad energética si la urbanización o pueblo no está urbanizado al 100% no la entiendo no sé no sé muy bien a qué se refiere pero bueno no lo sé en un pueblo sí que se puede hacer una no sé a qué se refiere que no esté urbanizado al 100% el suelo si quieres te ha hecho un cable vale sí porque yo esa parte la el suelo inicial y se cambió a uso industrial eso sí que os lo puedo decir pero esa pregunta pues igual es para piel ya os digo que nosotros vamos como ingeniería instaladora la asesoría legal no os muestra pero bueno no el tema de en algunas normativas autonómicas las las autorizaciones y bueno de hecho también en la en la en la en la en la en la de la de la de la declaración responsable por ejemplo para una iniciación de autoconsumo una tramitización tramitación simplificada muchas veces se vincula a que un un suelo está totalmente urbanizado y también en la normativa en sí de autoconsumo la la necesidad de solicitar acceso y conexión también viene vinculado con esto que si si está urbanizado pues hay unos supuestos donde está exento de esta solicitud y cuando no lo es sí que sí que sí que es obligatorio bueno nosotros tuvimos que pedir si os ya te digo se cambió el uso ¿no? de arruístico industrial pero el punto de conexión se puede pedir simplemente llevar más papeles con la distribuidora o menos pues creo que voy a hacer dos preguntas más para Isabel porque veo que tiene mucho éxito pero también habían quedado preguntas pendientes de de Quixote ¿vale? y si luego pues hay más tiempo vamos comentando pues también otra pregunta es si la proximidad al núcleo es menor de 500 metros sí o sea no sé si habéis visto la era pero está en el mismo pueblo es como hay una casa al lado de la era ¿no? entonces en ese sentido sí y de hecho todos los contadores porque cuando se inició esto claro no había cambiado nada el tema de las distancias entonces todos los contadores están a 500 metros y otra pregunta es ¿qué uso tenía el suelo previamente? sí rústico eso ya lo lo he dicho y se lo he dicho vale pues quizá pasamos a las a las preguntas de de Quixote ¿vale? y reprendemos luego aquí ¿vale? pues había una pregunta sobre si las herramientas de gestión precisaban de gestores independientes al estilo de la gesturía o se autogestionan por los miembros de la comunidad vale bueno al final nosotros bueno esto es también una valoración un poco personal profesional a medida que voy entrando en el sector ¿no? nosotros entendemos que esta figura que existe por ejemplo de administrador de fincas podríamos de algún modo se va se va se va a extrapolar a esta esta industria ¿no? al final una comunidad viene representada por una entidad jurídica y esta entidad jurídica tiene que tener una persona que la represente de un modo con esta herramienta de gestión es decir no todos los 150 miembros de la comunidad 150 por decir algo ¿no? van a tener acceso a gestionar la comunidad evidentemente yo considero que debería haber una persona gestionando todo esto porque si no sería una auténtica una auténtica locura ¿no? entonces bueno yo mi valoración personal es que esta figura que todavía no existe como tal terminará existiendo o sea si no existe ya vamos luego también hay otra pregunta para ti si hay una limitación de un kilómetro para formar comunidades energéticas bueno realmente esta limitación pasó a dos kilómetros me parece que como en octubre o en noviembre del año pasado ¿sí? ¿sí? bien nuestro abogado ha dicho que sí y acerto gracias y otra pregunta si las comunidades que tenéis ahora en activo son usuarios residenciales o si hay usuarios tipo entidades públicas empresas etcétera no lo que tenemos de momento son en los dos proyectos es una parte residencial y otra parte industrial hay un tercer proyecto a punto de cerrarse que viene siendo 100% industrial que nosotros claro les estamos animando a que tienen ya del resto lo que tienen de los alrededores del polígono ellos lo ven como muy fácil el tirarlo todo para polígono porque además saben que es cierto que esa comunidad y esas placas todas las horas que van a ser consumidas van a tener un impacto directo en la producción porque las fábricas la mayoría de ellas trabajan por el día pero nosotros estamos diciendo hombre tenéis en un radio bastante comunidad para que tiráis empezar a moverlo pero bueno están un poco desanimados con lo lento que van todos pero bueno de momento está así vale y Carmen Melchor pregunta el precio por CUPS cuando era no hay exactamente un precio por CUPS digamos un precio por una comunidad en la que entran varias partidas pero dile a Carmen que se ponga en contacto conmigo en mi mail y yo encantado de ayudarle a entender lo que necesita perfecto muy bien luego hay una pregunta para Pete si crees que va a aparecer la figura del agregador de mercado en la legislación esta persona cree que daría seguridad y motivación para la promoción de las comunidades energéticas correcto sí a ver el proyecto del Real Decreto de Comunidades de Energía General y Comunidades Ciudadanas sí que ya prevé la agregación como una de las actividades que podrán desarrollar que podrán desarrollar estas comunidades sobre todo las de energías renovables el agregador como sujeto también ya se ha incluido en artículo 6 de la ley de cicloeléctrico es decir ya es un sujeto todavía no se ha publicado la normativa es decir no existe un Real Decreto todavía que regula el alta de ese sujeto por ese motivo hoy por hoy no puede ser agregador sí que puedes agregar pero solo si eres comercializadora por ejemplo pero también es cierto que en la red eléctrica de España como operador de sistema ya hay un grupo de trabajo sobre la agregación y ya están trabajando en el procedimiento de la operación de la agregación y yo mi expectativa es que una vez que que se tenga claro cómo técnicamente cómo operacionalmente tendrá que funcionar esta agregación es cuando se creará un Real Decreto para permitir el alta sino tampoco tendría mucho sentido que te podías dar alta y luego no puedes desarrollar tu actividad porque no está todavía reglamentado Luego hay otra pregunta para Piet si podéis aclarar que son dos kilómetros o cinco kilómetros en función de si es autoconsumo colectivo o comunidades ciudadanas de energía A ver de momento estos dos kilómetros solo existen para autoconsumo colectivo y el proyecto de Real Decreto es algo confuso porque no es que introduzca la posibilidad de hacer autoconsumo compartido dentro de este pueblo los cinco kilómetros etcétera simplemente lo plantea como una limitación de pertenencia a esa entidad y luego deja para más adelante la determinación de las ventajas económicas es decir si lo traduzco en lenguaje llano lo que sería la reducción de los cargos y peajes que vemos en autoconsumo eso es uno de los por supuesto de las grandes ventajas de hacer autoconsumo pues esta energía si lo haces en autoconsumo individual pues como no tiras de la red no pagas esa parte del costo de la red pero esto es independiente de los cinco kilómetros por esto mi presentación mi mensaje es que debería eliminarse estas limitaciones en cuanto a la entidad y lo que sería oportuno es definir esas proximidades para esa actividad de compartir en el seno de esta comunidad que es otra cosa que autoconsumo compartido eso sería compartir dentro de esta entidad y que esto se se ofrezca una reducción en los costes del sistema es decir los cargos de peajes en función de la cantidad de anillos que estarían utilizando en el seno de esta comunidad y en ese sentido pues puede ser de una distancia pues si fuera una comunidad en una zona rural con una población muy poco densa pues podrían ser muchos kilómetros y en un entorno urbano así mucho más denso poblado mucho más densamente pues los anillos también pueden ser más pequeños y serían más cortos yo abogaría por hacerlo así y concretamente hoy por hoy el proyecto no lo define lo deja para más adelante vale luego hay otra pregunta para ti que cómo hace la comunidad para tramitar una baja de un participante tienen que firmar todos el nuevo acuerdo de reparto también la persona que se va no lo que se ha hecho hasta ahora lo que se venía a llamar comunidades energéticas no son comunidades energéticas en el sentido de este proyecto que no son sujetos del sistema son autoconsumos colectivos que han tenido que crear una entidad para poder ser elegibles para el C implementa pero generalmente lo que se hace es autoconsumo compartido y ese autoconsumo compartido lo pueden seguir haciendo y pueden seguir como están a mi entender no tendrían que modificar nada luego habrá que ver cómo acabaría realmente ese proyecto de Real Decreto si realmente llegará a ofrecer alguna ventaja algún incentivo que lo hiciera interesante para estas personas de de dar la alta digamos de hacer esa declaración responsable que menciona ese proyecto en el ministerio para darse la alta como esa entidad y gozar de las ventajas que ofrecería pero de momento no ofrece ninguna ventaja así que de momento yo aconsejaría a todo el mundo quedarse quietos como están y disfrutar de lo que tienen y hacer alegaciones por supuesto eso es muy importante hasta el 17 como mencioné que he publicado un artículo en nuestra web estaré encantado de recibir vuestros vuestras opiniones y yo creo que aquí hay que participar y hay que exigir que se define bien en un real decreto cuál va a ser la ventaja de construirse como una entidad es una gran oportunidad y no tenemos que dejarla pasar muchas gracias ahora hay una pregunta más en general del coste de las herramientas de gestión va a ser uno más de los costes añadir a los costes fijos una vez puesta en marcha la comunidad energética no sé si alguien quiere responder Igor bueno a ver levanta la mano más que nada por como poner herramienta de gestión me he dado un poco por aludido yo creo que bueno entiendo que ahora mismo hay varias personas como os hemos dicho con varias ideas de montar este proyecto creo que como en todo tipo de empresa o todo tipo de industria tú debes de elaborar un presupuesto y saber los costes que vas a tener o con qué medios vas a contar y al final con todo lo que te ha costado pues impactarlo en el precio lo bueno o la oportunidad que tenemos que es que efectivamente nosotros vamos a representar una parte de todo lo que se están ahorrando los vecinos entonces bueno al final tenemos un colaborador que ellos digamos que le venden su ayuda a estos ayuntamientos y a estos proyectos diciendo oye mira de los 30 euros por persona que te vas a estar ahorrando nosotros te estamos costando por ejemplo 12 o sea realmente no lo está terminando de pagar nadie pero ellos ya están anunciando y avisando de que oye esto tiene un precio porque esto es el trabajo de todos y es una herramienta que estás poniendo a disposición de todo el mundo entonces bueno consideramos que sobre todo para toda la gente que está en fase 1 de montar la comunidad de la idea tal contactar con nosotros que lo valoren sinceramente a nosotros no nos parece que tengamos un precio de coste que sea una barrera de entrada ni muchísimo menos y evidentemente al final esto es en función de todo lo que se van a ahorrar por otro lado no van a pagar un mínimo yo creo que evidentemente sigue compensando vale otra pregunta para Isabel creo que esta era hola si estáis monitorizando los consumos la generación y el impacto de los factores de reparto por cada miembro de la comunidad vale no sé si lo has respondido ya porque hay tanta pregunta que quizá a día de hoy como se acaba de poner en marcha se está monitorizando la producción y algunos consumidores sí que se han puesto un elemento de monitorización entonces esa fase está de hecho en el 12 implementa que les han dado pues para que va con los cargadores también llevan esa parte de monitorización ya conjunta de toda pero a día de hoy no o sea nosotros teníamos la parte fotovoltaica y luego algunos usuarios concretos pues se han adelantado y se han puesto ya monitorización propia muy bien luego hay una pregunta para para Pied relacionado con lo que ha respondido hace poco si alguien resulta dejar de colaborar con los demás participantes con los demás y los demás participantes deciden dejar de compartir la energía con este sujeto ¿cómo se tramita su baja en un autoconsumo compartido? Muy buena pregunta a ver tiene dos aspectos ¿no? un aspecto de derecho digamos civil o mercantil ¿no? y otro aspecto regulatorio el último es el más fácil simplemente se tendrá que comunicar que los coeficientes de reparto cambien y se daría de baja se desasociaría un autoconsumidor a esta instalación de autoconsumo compartido eso es una comunicación y no tiene mayor secreto la otra cuestión es la relación que tengan estos autoconsumidores entre ellos si por ejemplo si esto fuera una instalación que hubiera hecho una comunidad de propietarios por ejemplo un autoconsumo colectivo y que tuvieran un reglamento entre ellos o por ejemplo unos estatutos de seguridad y que lo hubieran incluido ahí pues tendrían que prever un procedimiento de baja y que podría ser legitimado si por ejemplo esta autoconsumidor en concreto no habría pagado lo que tiene que lo que tiene que pagar ¿no? entonces se le da se sigue un procedimiento y se la baja pero esto sería para cada uno tendría que determinarse muy bien pues bueno el debate está muy arraigado estamos aquí recibiendo muchas preguntas pero ya estamos pasando 18 minutos del tiempo previsto voy a lanzar dos últimas preguntas y el resto las vamos a distribuir con los ponentes y como os comentaban ellos también hay su contacto en la presentación si tenéis alguna duda pues le podéis hacer llegar te preguntan a ver si se pueden acceder a las alegaciones que proponías y si podías compartir el enlace del artículo que habéis hecho respecto de las alegaciones del real decreto de comunidades energéticas sí sí por supuesto es muy fácil es holtrop h-o-l-t-r-o-p punto legal eso es nuestra web y ahí en opiniones es el penúltimo artículo y ahí dentro del artículo al final del artículo hay un enlace a las alegaciones y si nos queréis enviar un correo también es mi nombre arroba holtropslp.com y vamos os animo a mandarme todos los comentarios que tenéis sobre ese proyecto y los tendré en cuenta para las alegaciones para aprovechar el plazo muchas gracias perfecto y luego Isabel una última pregunta sobre cómo vender directamente los excedentes vale o sea como lo que tienes que hacer es cuando tú legalizas una instalación tú eliges digamos en qué modelo tú quieres estar entonces puede ser pues has invertido autoconsumo con pensaciones excedentes con luego con venta excedentes entonces hay una parte de que la instalación se legalice según ese modelo que quieres que eso es por un lado y por el otro lado esa venta excedentes pues que está por materializar eso también os lo digo que estamos en ello pero que puedes hacer dos maneras digamos puedes ir directamente a lo que sería el mercado o pactar con alguna comercializadora pues que esos excedentes pues los compré a X vale entonces tienes esas dos vías pero no lo tenemos materializado si la parte de cómo se ha registrado la instalación y cómo se ha legalizado pero no la parte de ingresos todavía vale dentro de 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 muy bien pues muchas gracias a todos a los ponentes al al público por el interés que han demostrado con con las preguntas y bueno pues agradecer a todos los organizadores colaboradores de este evento que lo han hecho posible y también a la financiación recibida por entidades públicas y gracias a a todos pues por vuestra participación interés pues nos vemos en el próximo webinar